AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. Es momento del análisis del acontecer nacional y regional, la vida política, las noticias, y el análisis de AFN Político y Algo Más. ¿Qué tal? Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Esta tarde del lunes quince de febrero del año dos mil veintiuno, un privilegio estar llegando a todos ustedes a través de las diferentes opciones de Agencia Fronteriza de Noticias. Hoy que le entregamos la segunda edición de AFN Político y Algo Más, que es una producción de Agencia Fronteriza de Noticias y de su directora, nuestra amiga y compañera Dora Elena Cortés. Soy Enrique García y agradezco enormemente su sintonía esta tarde en que le vamos a entregar reportes de las de las últimas horas, de los últimos minutos. Yo debo decirle que hubo una balacera, un atentado, hoy muy temprano, bueno, de hecho, hará cuando mucho una hora, más o menos, un atentado en las afueras de los juzgados federales. La policía desplegó un operativo importante, logró rescatar a la persona que había, que estaría o habría sido la víctima del atentado, que logró escapar con vida, aunque herido, y la persecución de los responsables. Le voy a compartir un poco más de eso en unos minutos más. Por supuesto, de las cosas del acumulado del fin de semana, algunos temas importantes que compartirle también relacionados con la nueva, con la nueva titular del Poder Ejecutivo Municipal, Carla Patricia Ruiz, Mark Farland, por desde luego, el tema de la, de la, los preparativos, pues, para las campañas de los partidos políticos, y el avance, el avance en el proceso para las definiciones de candidatos que están ya en su etapa casi final, hay ajustes todavía del tema, ahora puede haber sorpresas, también de eso vamos a platicar, sin duda, yo saludo con mucho gusto a John Espinosa, que está ya acompañándonos en este momento, José Alberto Flores también, Juan Cabuto de igual manera, está ya con nosotros, muchísimas gracias. A ver, yo acabo de ver a alguien más por aquí, que no quiero dejar fuera, permítanme ustedes, caray, muy bien, vamos a proceder entonces de inmediato, por por supuesto, Antonio Calpio, ahí está con nosotros, Rosa Watts también, bienvenida, bienvenidos todos, muchísimas gracias, son ustedes muy amables. bueno, Tecate, la violencia en Tecate, nos preguntan aquí, ¿no? qué cosas, bueno, procedamos pues con la información, mire, para ser precisos, esto es lo que ha ocurrido aquí en la zona Río, hace algunos momentos, un hombre ha sido herido de bala cuando salía aparentemente de los juzgados federales, aquí en la zona Río, el ataque habría iniciado según este reporte preliminar que ya le estamos ofreciendo, en el exterior de los juzgados federales, en zona Río, ahí frente a Telcel, frente a la Casa del Mole, me parece, a ver, quiero estar seguro de este dato, hay dos, bueno, dos edificios pues de, de juzgados federales, ese es, ese es uno, el otro se localiza a una cuadra del Centro Cultural Tijuana, varios hombres a bordo de distintos vehículos dispararon contra una persona que salía aparentemente de estas oficinas y alcanzó a subir a su automóvil e intentó huir del ataque armado de manera preliminar, se dijo que la víctima se dirigió a un estacionamiento público en el callejón del travieso, en el centro de la ciudad, a donde llegó el herido de bala a pedir ayuda, en ese sitio lo alcanzaron los elementos de la policía municipal y paramédicos para auxiliarlo, en tanto que los agresores, al no alcanzarlo, trataron de escapar, sin embargo, un reporte extraoficial dio a conocer que les dieron alcance sobre la vea rápida, información que hasta el momento no ha sido confirmada por las autoridades responsables del tema, el operativo, por supuesto, continúa, sin duda, y en el transcurso de la tarde esperaríamos, de hecho, en unos momentos más esperaríamos tenerles más información sobre este asunto, nuestros compañeros de Agencia Fronteriza Noticias ya se encuentran trabajando sobre el tema y entonces, bueno, pues, se lo vamos a, se lo vamos a ampliar la información, desde luego. Paso a otro asunto, fíjese que, bueno, finalmente ya inició la vacunación en el Valle de Mexicali, la vacunación contra COVID-19, tal como lo había anunciado temprano ahora el doctor Alonso Pérez Rico, secretario de Salud de Baja California, en los módulos y clínicas de la periferia, será donde se inicie la aplicación de la vacuna, en el módulo y la clínica, bueno, la ubicada en el ejido Michoacán de Ocampo, desde temprana hora, se dio cita a una cantidad de adultos para recibir la vacunación, los adultos al llegar a este sitio señalaron que se habían registrado previamente en una página de internet y en la tarde del domingo y la mañana del lunes, de este lunes, les llamaron por teléfono para indicarles el punto al que debían acudir para recibir la vacuna. En el sitio comenzaron a arribar personas de edad avanzada, algunos sencillos de rueda, pues, a quienes se dio prioridad para pasar rápidamente al módulo de vacunación, tal como lo había anunciado el secretario de Salud de Baja California, se trata finalmente de una vacuna de AstraZeneca. Y es un dato importante, según el reporte que se nos ha entregado, la vacuna vacuna requiere una doble dosis. Hoy están recibiendo entonces estas personas, la primera dosis, y tendrán una oportunidad de acudir posteriormente para una segunda aplicación, algo parecido a lo que ocurre con la vacuna de Pfizer, es una segunda dosis, la dosis de refuerzo, que se ha venido aplicando ya al personal de salud, a los trabajadores de la salud. En otro asunto, y también relacionado con tema de vacunas, mire, la verdad es que un dato importante, y es esencial pues que todos estemos atentos y alertados por esta información oficial, ve usted esta imagen, esta imagen corresponde al hallazgo de parte de autoridades federales, al hallazgo de una, un lote de vacunas falsas, elementos de la Guardia Nacional decomisaron en el aeropuerto de Mexicali, un cargamento de 400 vacunas contra el COVID-19, aparentemente falsas, lo que lo que se deduce por no contar con la documentación que acredite su procedencia, así como el permiso de transporte correspondiente. el decomiso ocurrió este fin de semana, se detectó una caja de cartón que arribó al aeropuerto de Mexicali en un vuelo de la empresa Volaris, se informó que la caja contenía un total de 400 vacunas, pero al carecer de la documentación necesaria se ordenó poner el medicamento a disposición del Ministerio Público Federal para el inicio de la investigación correspondiente. Este lunes, el Secretario de Salud de Alonso Pérez Rico confirmó el decomiso y advirtió que se trata de alguna sustancia aún por por identificar que no corresponde pues al al medicamento contra COVID-19, por lo que alertó a la población a no caer en este tipo de engaños toda vez que la vacuna es gratuita y será aplicada únicamente por las dependencias del sector salud. Una advertencia que ha venido haciendo el gobierno federal desde el inicio, desde mucho antes de que arrancara formalmente la la campaña nacional de vacunación. De hecho, a eso obedece la intención de que nadie más tenga acceso a la vacuna y de que sea el gobierno el que de manera universal y gratuita aplique la vacuna para evitar la comercialización y por ende el el abuso en sobre todo del lucro de parte de algunos particulares, ¿No? Enrique Osuna, bienvenido, gracias, Tocayo, un placer saludarlo. Bien, ¿Quién más anda por aquí? Don Juan Cabuto también, bienvenido, José Alberto Flores también nos nos sintoniza, lo agradecemos enormemente, bienvenidos también. Eso es por una parte y en el mismo ámbito local le quiero compartir que hoy en una de las primeras actividades de del gobierno municipal ya bajo la la dirección, la directriz de la alcaldesa a Carla Patricia Ruiz MacFarland, pues un total de mil ochocientos cincuenta parejas contrajeron nupcias este lunes en forma colectiva, sin embargo, solamente veintitrés de ellas estuvieron de forma presencial en Palacio Municipal, el resto tuvo que enlazarse de manera virtual, pues debido a la contingencia sanitaria. La alcaldesa Ruiz MacFarland casó a las parejas tijuanenses, entre ellas diecisiete parejas de la comunidad LGBT en una ceremonia en la que dijo, por cierto, que le puede que los eventos sean a distancia, es muy emotivo, me tocó el año pasado, lo organizó Magali en el auditorio, ahorita sí me puede que lo tenemos que hacer con poca gente, pero lo que sí es importante es que tenemos que ir avanzando, poquitas parejas en las delegaciones, pero que regrese esta vida después del año pasado tan complicada. Muy bien, pues ahí está, pues serían los matrimonios homosexuales, finalmente, ¿no? Se aprobaron y se ejecutaron para ser más precisos, entre las parejas invitadas a hacerlo presencialmente. A ver, permítame compartirle una imagen. Matrimonios entre personas del mismo sexo fueron incluidas en esta jornada, ahí tiene usted, ¿no? Dos jóvenes mujeres que decidieron casarse por la vía civil, que es algo que la ley prevé en de un tiempo reciente a la fecha, ¿no? Esta fue la ceremonia infectada hoy en el patio central de Palacio Municipal, como parte de las actividades de agenda, ya de manera, lo que será de manera regular, para lo que resta de esta gestión administrativa, donde Carla Ruiz Macfarlane ejercerá el cargo de manera definitiva, ¿eh? Se supone que estaría el el gobernador Jaime Bonilla Valdés, según lo que sabíamos desde el fin de semana, pero esta, no, es, tal cosa no ha ocurrido. Bueno, parece que, a ver, permítame verificarlo, pero parece que el gobernador habría enviado como su representante personal a la síndico. Quiero tener, a ver, 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 bueno, esto ocurrió hace algunos momentos, ahí en el patio central de Palacio Municipal, más de doscientas parejas se casaron en ceremonia efectuada en las nueve delegaciones municipales, los trámites fueron gratuitos, es la información que ya le estamos ofreciendo en el portal de Agencia Fronteriza de Noticias, por cierto que la alcaldesa, Carla Ruiz Macfarlane, presentó este fin de semana en las escalinatas, en el exterior de la Casa de la Cultura, lo que sería su plan de trabajo de sesenta días, un conjunto de doscientas acciones, a lo largo de los próximos seis meses. ¿Cuáles son algunas de ellas? Bueno, son acciones y actividades, y actividades orientadas a, a abonarle a la transparencia, la seguridad, el bienestar, el desarrollo y la movilidad, dijo Carla Patricia Ruiz Macfarlane, que pretende impulsar la rendición de cuentas, además de la coordinación entre organismos ejecutores de obra pública, para eliminar los probables actos de corrupción, que pudieran existir, del cual se pedirá apoyo al área de sindicatura procuradora, como parte de sus prioridades, trabajará para brindar a los bomberos una mejor atención a sus necesidades, y ya que forman uno de los grupos de protección civil más importantes del Estado, pues recibirán un apoyo en lo que resta de la gestión. En materia de bienestar, y el impulso a los deportistas, con incentivos económicos, además de promover la difusión multiplataforma de las artes, y la concientización de la sociedad sobre la migración. Finalmente aseguró que el gobierno que encabeza será de apertura y democracia, por lo que en aras de conciliar las diferencias ideológicas y partidistas, convocará a través del Instituto Estatal Electoral, a una reunión con las fuerzas políticas del municipio, para mantener unidas a una de las ciudades, fronterizas más transitadas del mundo. Es lo que dijo este fin de semana, Carla Patricia Ruiz Macfarlane, que encabezó el evento, ahí en las aferas de la Casa de la Cultura, quizá el edificio de valor arquitectónico, histórico, más importante que tiene la ciudad, más completo, más antiguo. Ahí lo tiene usted, ¿no? Justo el domingo, el 14 de febrero, la alcaldesa Carla Patricia Ruiz Macfarlane. ¿Qué estilo? ¿Qué forma de vestir tiene tan curiosa la alcaldesa? Algo conservador, ya le hemos visto este tipo de, de vestimentas. Bueno, es un nuevo estilo en el gobierno municipal, ha llegado desde este fin de semana a Tijuana, la era Carla Patricia, la era Ruiz, la era Ruiz, inició finalmente este, este domingo. Saludo a Luis Garduño, nos acompaña desde Hacienda Los Venados, muchísimas gracias. Jorge Tapia Pérez, ¿qué tal? De que sea la coalición, la que, la que abandena la Izaola, por aquello de que andan, andaban perredistas en la caravana, apoyándolo. Este es un tema interesante, ahorita le entramos, mi estimado Jorge, al, al asunto, por supuesto que sí, Rosa Watts, y a la bienvenida, Toño Carpio, Enrique Ozuna, Jesús López, también, yo que me quejo de los buenos áreas, si usted se fue más lejos, Francisco Felipe Montero, Sánchez, bienvenido, buenas tardes, mi estimado Francisco, Toño Carpio, rendición, la de González Cruz, el sí se rindió y se fue, Sergio Mayer, diciembre, nos acompaña también esta tarde, bienvenido, bueno, sí, efectivamente, se fue, ya se retiró de la administración, tras una sorpresiva decisión, el alcalde, el titular del 23 ayuntamiento de Tijuana, bien, oiga, a propósito de lo que nos preguntan sobre el proceso electoral, ya sabe usted, hay algunas novedades, ¿no? La coalición que lleva a Jorge Ramos Hernández, aparentemente, estará dando ahí un cambio, que no está todavía claro, lo único claro en este momento, pues, es que Jorge Ramos, habría quedado fuera de la lista que originalmente le habíamos compartido, habría declinado la candidatura a diputado federal por el quinto distrito, el distrito que Acción Nacional decidió conservar en el convenio de coalición con el PRI y el PRD, esto, por supuesto, ha desatado conjeturas en el sentido de que eventualmente, Jorge Ramos Hernández pudiera ser considerado candidato a la presidencia municipal de Tijuana, es como una posibilidad, es finalmente una posibilidad que habíamos aquí comentado, con el titular, el dirigente estatal del partido de la Revolución Democrática, que en el marco del convenio de coalición con el PAN y el PRI, tendría la libertad de postular candidato a la alcaldía en esta ciudad, bueno, el propio dirigente estatal del PRD se sorprendió por la pregunta, porque, pues, se había venido planteando la factibilidad de que Jorge Ramos se ha finalmente postulado por el PRD, y no Jaime Martínez Veloz, que por cierto ha estado ausente últimamente, bueno, es algo que no está definido, aparentemente, pues, y digo que aparentemente, porque no hay una definición clara en este terreno, Lopita Jones, la mexicalesa que fue señorita universo, que fue señorita México, primero señorita Baja California, después señorita México, y posteriormente señorita universo, Miss Universo, se convierte en candidata a la gubernatura de Baja California por el partido Acción Nacional, porque dentro del convenio de coalición, bueno, es Acción Nacional el que pondrá candidatura para el gobierno del Estado, y la dirigencia nacional ya le dijo a este partido Baja California, que tendría que ser mujer, y entonces, finalmente, después de que le fallaron algunos cálculos y algunas propuestas, el PRI buscó a Lopita Jones, y ha seguido en pláticas con ella, todavía no está definido, aunque parece muy firme la pretensión, de aceptar la candidatura al gobierno de Baja California, entonces, de ser así, el PAN guión coalición, iría con Lopita Jones a la gubernatura, eventualmente Jorge Ramos a la presidencia municipal, esto es algo que no está del todo definido, yo le reitero, oficialmente todavía no se han tomado las decisiones, pero sorprendió la salida de Jorge Ramos Hernández, de esa lista inicial, se habían registrado para el encargo, y mire usted, algo pasó ahí que Jorge cambió de opinión, Jorge Ramos, tendremos que esperar unos días más, para ver qué determinación final, toma el propio Jorge Ramos, y por supuesto, con apoyo del Partido Acción Nacional, y de los partidos integrantes de la coalición, Mientras tanto, yo quiero decirle que, por otra parte, el Partido Encuentro Solidario, se mantiene en la pretensión de llevar a Julián Leizaola Pérez, como candidato a la presidencia municipal, todavía hay tiempo, hay plazo para registrar las candidaturas, por parte de los partidos, y de cualquier manera, le recuerdo que, aún ya estando registrados, puede haber cambios de candidatos, y puede haberlos. Estarían considerando en ese partido, la eventual postulación de Héctor Cruz Aparicio, que es diputado federal por ese partido, de hecho, Cruz Aparicio llegó a la Diputación Federal, por una alianza del PES, con Morena, pero, bueno, el PES se quedó sin registro, Héctor Cruz Aparicio, siguió representando al PES, que hoy se llama, Partido Encuentro Solidario, esa es la modificación que le hicieron, y eventualmente, se especula que, Héctor Cruz Aparicio, iría en la fórmula, con el Teniente Julián Lizaola Pérez, de suplente, por aquello de que, el Teniente Coronel, no se alcanza a registrar, con todo y lo que, afirman sus dirigentes, los dirigentes del Partido Encuentro Solidario, en el sentido de que, sí alcanzaría a librar cualquier escollo de carácter legal, que pudiera impedirle el registro de la candidatura a la presidencia municipal, y entonces estaría cumpliendo su sueño más acariciado, ese partido, que es de los menos favorecidos en materia de presencia electoral en la ciudad, esto le permitiría dar un salto considerable, toda vez que, el Teniente Coronel es alguien que tiene muchos simpatizantes, y esto le cargaría bastantes votos, quizá no para ganar, pero, por lo menos para colocar, a, regidores en, pues por lo menos en el caso de Tijuana, ¿no? A unos cuantos regidores, ¿no? Ya sabe usted, a ver, Leti Flores, saludos, bienvenida, bueno, oiga, voy rapidísimo, a una pausa y regreso, vamos a ver, el Gracias. Gracias. Por cierto, que la columna de nuestra compañera Doralena Cortés le ofrece hoy algunos pormenores en el ámbito de la política, algunas de las posibilidades que ya se bajan. Ya habíamos abordado aquí el caso de Katia Bostillos y Toralde, que fue ejecutiva de Televisa y por algún tiempo la titular y estaría finalmente aceptando, registrándose, sí, así como usted la escucha, registrándose para una candidatura a la presidencia municipal de Tijuana. Ahora, le recuerdo que ella iría por el partido de Baja California haciendo equipo con Carlos Atilano Peña. Carlos Atilano sería el candidato a la gubernatura por el partido de Baja California y si otra cosa no sucede, se estará registrando esta tarde en punto a las cinco de la tarde ante los militantes de ese partido, pues en calidad de precandidatos. Katia Bostillos estaría enfrentándose a quien por parte de Morena resulte ser la abanderada porque hasta el momento no hay elementos para considerar que Morena va a cambiar de género. Bueno, formalmente todavía no lo anuncia, no lo define, pero es un secreto a voces que ese partido ya decidió desde hace por lo menos un mes que postulará a una mujer para la presidencia municipal de Tijuana. No más que bueno, todavía está haciendo sus cálculos Morena antes de definir quién buscaría ser sucesora de Carla Patricia Ruiz MacFarlane. Ella misma está anotada como aspirante a la reelección, ella es la titular en este momento, pero bueno, le interesa quedarse tres años más en la presidencia municipal y no es la única persona que ha registrado su pretensión. También, 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 Vicenta Espinosa, la diputada local Monserrat Caballero, de igual manera, y bueno, hasta el dirigente estatal de Morena, Jaime Ismael Burgueño. Ismael Burgueño registró su precandidatura al interior de Morena. Quiere ser el sucesor de Carla Patricia Ruiz MacFarlane. Bueno. Así que esté usted al pendiente. Llama la atención que el Partido Baja California haya elegido postular abogados, profesionistas, y, bueno, en esa lista, si otra cosa no sucede, estaría definiéndose la participación de Carlos Mejía. Carlos Mejía fue presidente del Colegio de Abogados Constitucionalistas de esta ciudad y fue, además, secretario de gobierno con el alcalde Jorge Esteazana Norsi. Así que, mire usted, está todavía indeciso Carlos Mejía, este abogado que enfrentó legalmente a la síndico procuradora de la administración panista de Juan Manuel Castelo, un buen rostro. Entonces, ganó por la vía legal las acciones en su contra de parte de esa administración y tuvimos la oportunidad de saludarlo, por cierto, y nos ha confirmado que está en el proceso de definir si sería uno de los hombres que formarían parte de la planilla, hombres y mujeres que formarían parte de la planilla para diputados locales. Bueno, pues, en esta lógica también, bueno, pues, hasta Jesús Antonio Carrillo, que ha sido representante de la Secretaría de Relaciones Exteriores, ya se ha registrado, están en la etapa de, en la etapa interna de las precandidaturas, ¿no? Ya sabe. A ver, parece que... Se las pueda compartir con todo gusto, por supuesto. Esto y más es algo de lo que puede usted leer en la columna de hoy de nuestra compañera Adrenalina Cortés, que trae varios temas interesantes, por supuesto que sí. En el panorama del informativo está pendiente, por cierto, las acciones ordenadas por el gobernador Jaime Bonilla Valdés en relación con este antro de la zona norte, Las Adelitas, que además opera con un motel, hotel o motel cualquiera de las dos modalidades, creo que es hotel más que nada, igual de los mismos, de la misma familia, propiedad de la misma familia, en donde ocurrió el asesinato de una de las chicas que trabajaba en el bar, ¿no? Una sexoservidora muy joven, por cierto, muerta a manos de un norteamericano, que ya quedó claro, no era marino norteamericano, no era marino como se había conocido inicialmente en la versión preliminal, pero lo que brincó a los ojos del gobernador fue el hecho de que el bar estuviera abierto y operando, cuando se supone que por razones sanitarias no podría hacerlo, y entonces fueron a la yugular del ayuntamiento, tanto el gobernador, y bueno, particularmente el gobernador de Oaxaca, California, que ordenó a la Fiscalía General del Estado que procediera con lo necesario incluso para, pues, que se le retire la licencia a ese bar, a ese antro, pues, es un centro de entretenimiento y prostitución, ya lo sabe usted, ¿no? Las sexoservidoras que van, fichan, consiguen clientela en los bares y luego salen de ahí a atender a los parroquianos, pero a un hotel lo más cerca posible y algunos de los negocios, bueno, tienen el complemento del negocio del hospedaje, entonces habremos de ver y de esperar si la instrucción del gobernador finalmente se materializa, porque no es una decisión que le competa a él, sino al gobierno municipal, los permisos y licencias de operación los otorga el ayuntamiento, entonces, mire usted, aunque claro, es muy factible que estando hoy Carla Patricia Ruiz McFarlane de alcaldesa, pues, eso no representa el mayor problema, ¿no? Efectivamente la empresa no debía estar operando y todavía en el penúltimo día de sus funciones como alcalde, Artur González Cruz, en una de las reacciones iniciales, efectivamente confirmó que ese lugar debía estar cerrado y que se iba a proceder de inmediato y aparentemente, pues, está echada la suerte de los dueños de ese negocio. Pero todavía no hay nada, no hay una acción formal y contundente que nos haga saber que incluso ya perdieron la licencia, algo que se antoja un poquito difícil, déjeme decirle, ¿no? La clausura podría proceder y demás, etcétera, ¿no? Pero tanto como para la eliminación del permiso de operación, dudo mucho que incluso que los dueños de esos negocios vayan a quedarse cruzados de brazos ante una pretensión tan radical. Leti Flores, bienvenida, buenas tardes. Jorge Bedoya López, ahora sobran los candidatos. Bueno, pues es que es el momento de oro para Morena. Mucha gente sabe que Morena, por ser el partido en el poder y por la fuerza que tiene todavía, es garantía de que alguien que se ha postulado se va a convertir en servidor público en funcionarios de elección popular, casi segurito, ¿no? Entonces todo mundo quiere ser candidato, pero de Morena incluso, no de ningún otro partido. Bueno, bueno, sí hay algún interés ahí de participar con los demás partidos, pero bueno, pues mire, sabiendo que puede ser una lucha estéril, sin posibilidades de triunfo. Algo que ya diera el tiempo, ¿no? En sus momentos, dependiendo de cómo vayan cambiando las circunstancias, porque eso también ocurre en momentos de campaña. Blanca Lilia Gándara también nos acompaña, buenas tardes, bienvenida. Jorge Tapia, si Ramos va como candidato al PRD, Veloz sería su suplente. Por supuesto que no, mi estimado Jorge, Jaime Martínez Veloz insiste en algunas voces, podría ser más bien postulado a diputado federal, porque es en este momento oficialmente el precandidato del PRD a la presidencia municipal, pero estos movimientos que se han dado en las últimas horas dan que pensar. Ya se planteaba a nivel de especulación la posibilidad de que Jaime Martínez Veloz finalmente no fuera candidato a la presidencia municipal, pero bueno, mire, los procesos electorales son procesos intensos, a veces muy intensos y a veces muy, muy complejos. Entonces, en una contienda tan especial como la que se avecina, pues todo el mundo quiere tener un proyecto ganador en las manos para la postulación. Y la competitividad de la marca, pues el partido más fuerte, el nivel de competitividad es el partido a vencer, morena. Entonces, de ahí la decisión de formar una coalición entre el PRI y el PRD para, pues de plano, ¿no? Darle la maceta morena y sacarlo del gobierno del Estado y los gobiernos locales y el Congreso del Estado. Algo que está, francamente, todavía en veremos. ¿Qué pasó, Toño? Que no se pierdan esas tradiciones en la zonaja, dice Toño Capio. Bien que conoces el área, mi querido Toño. Pues el asunto es que esa es una realidad que hemos vivido aquí en Tijuana desde hace muchos años, muchas décadas, y las cosas no cambian, ¿eh? Se mueve muchísimo dinero, mucho dinero sale de la zona norte para patrocinar campañas de políticos. Esa es la verdad. Y desde hace mucho tiempo, ¿no? La zona norte ha sido, ¿qué digo, caja chica? Ha sido caja grande. En más de una, de una elección. Y ya después en gobierno, bueno, el flujo continúa. Es una fuente muy generosa de, de aportación, por supuesto. Pero veremos qué termina, en qué termina este asunto del, de la instrucción del gobernador de proceder, incluso hasta el, la clausura y la pérdida de definitiva del, del permiso de operación. Hay allí, un, un tramo que salvar, en honor a la verdad. Andan sufriendo los amigos capitalinos. En las últimas horas, un apagón en el norte del país afectó a casi cinco millones de personas. Comisión Federal de Electricidad afirma no ser culpable. Esto ocurrió muy temprano, por espacio de unas tres horas, casi cuatro horas. En muchos lugares se restableció el, el servicio. En otras áreas como Chihuahua, esto todavía no, no se lograba hasta hace algunos momentos. Así que, Comisión Federal de Electricidad, está sufriendo por, bueno, más que. Pues dice el titular de Comisión Federal de Electricidad, que esto obedece a un problema de, de abasto de gas, de parte de, Estados Unidos, que es donde se abastece. Esto habría ocasionado parte del problema. Estoy tratando de confirmarle. La vigencia de este dato. Y es que sucede que, según el reporte que había presentado Comisión Federal de Electricidad, muy brevemente, fue el, el hecho de que Texas suspendiera el suministro de gas natural a México, pues la causa de este apagón en el norte del país. Lo confirma la Comisión Federal de Electricidad. Los cortes de luz están asociados a caídas en la oferta, tanto de la que se genera como, con gas natural, así como fuentes de energía renovable. Pero finalmente sería responsabilidad de Texas por la falta de suministro de gas natural a la empresa para la generación de energía eléctrica. Está también el dato, no menos importante, de la congelación de los ductos en zonas de muy, pero muy bajas temperaturas. Chihuahua es uno de esos casos. ¿Qué también contribuyó a afectar la prestación del servicio? ¿La afectación a muchos negocios? Sí, claro. Desde luego, la banca particularmente ha resentido la caída de sus sistemas, la caída de sus servicios por falta de energía eléctrica. El cierre de muchas plantas y la paralización de procesos productivos, sobre todo en el sector industrial, que recibió un golpe severo con esta suspensión en el abasto de energía eléctrica, le quiero decir. ¿No? Bueno, muy bien, tomamos nota del dato que nos están compartiendo, vamos a darle seguimiento, muchísimas gracias. José Riqui Ibarra Celaya también nos acompaña hoy, David Labastida, Melba Cortés, José Alberto Flores, Juan Cabuto. Bienvenidos, bienvenidos todos. Cerca de 600 mil son los vacunados contra el COVID en San Diego. No, pues creo que hay una comparación muy desafortunada y poco favorable para Baja California, ¿no? Fíjese. La Agencia de Salud y Servicios Humanitarios del Condado de San Diego dijo que se han aplicado más de 570 mil vacunas a san dieguinos pertenecientes al sector adulto, al sector salud, adultos mayores y otros. La agencia precisó que se recibieron 703 mil dosis de vacunas contra el COVID-19, de las cuales se aplicaron 570 mil en la región. Bueno, y se prevé aplicar las vacunas restantes muy en breve. Dice la agencia que unas 140 mil personas ya recibieron la segunda dosis del producto. El fin de semana abrió una nueva clínica de vacunación COVID en vista, capaz de proporcionar hasta 500 dosis diarias, la cual estará abierta de 9.30 a 15.30 horas, domingos y lunes en la Linda Roads Recreation Center, ahí en el norte de... Avenida Santa Fe. Santa Fe North. Todas las superestaciones de vacunación del condado y los puntos de aplicación de despacho están vacunando a personas en la fase 1A y a personas de 65 años o más en la fase 1B. La agencia reportó 817 nuevos casos de contagio, suman ya 250 mil, un cuarto de millón pues, y 24 nuevas muertes por COVID llegando a un total de 2.979 por causa de inicio de pandemia. Pues ahí está el dato, ¿no? Ya saben que estamos pegaditos al sur de San Diego y es importante lo que ocurra allá, es importante para ellos e importante para nosotros lo que ocurre en ambos lados de la frontera. Inevitable. Muy bien. Jorge Tapia, dice... Lo bueno de tener cajitas Smart, dice... En que ahora veo gigante. ¿A poco sí de plano? Don Jorge, gracias, muy amable. ¿Van a terminar abriéndonos la frontera a los visados para que nos vacunemos allá antes de que nos manden vacunas de la Ciudad de México? Sí, ya muchos bajacalifornianos, tiguanes, particularmente han cruzado a los Estados Unidos para aplicarse la vacuna, por supuesto. Ok. Bueno, Juanita Flores también se reporta, nos dice que está viendo el programa. Gracias, muchísimas gracias. Son de verdad muy gentiles. ¿No? Muy bien. Regresemos a la información. Sí. A ver... Le quiero... Este es un reporte medio raro. Es de nuestros compañeros en... En la encenada. Sobre la presencia de un avión de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Haciendo prácticas, ¿no? Los reportes iniciales hablaban de que estaría en... Eventualmente, tal vez en... En aguas mexicanas, pero parece poco probable, según un segundo reporte. Es un avión trimotor fabricado en los años 70. Llamó la atención de las... De las Fuerzas Armadas que regularmente patrullan la zona limítrofe, ¿no? Estaría en aguas internacionales, aparentemente. Pero usted comprenderá, es un reporte inicial que habla de la presencia de una aeronave extranjera. En aguas mexicanas, pues evidentemente moviliza a nuestro gobierno, ¿no? Bueno. Muy bien. Estamos todavía verificando esta información. Muy bien. Sí, es información a la que le estamos dando seguimiento todavía. Sería poco... Poco probable que se hubiera internado en aguas mexicanas. Pero pues luego... Puede ocurrir eso, ¿eh? Muy bien. Cualquier incidente, cualquier asunto sobre esto, se lo vamos a compartir tan pronto... Tan pronto recibamos la... La ampliación de este reporte. Desde luego que sí. Oiga, le comparto... Este es una... Una convocatoria... Del partido de la Revolución Democrática... Justamente para lo de los registros, ¿no? A ver, aquí le tiene usted, mire. Este es para la... Para el séptimo consejo estatal de Maja California. La convocatoria dice para elegir las candidaturas a la gubernatura, diputaciones... E integrantes de los cinco ayuntamientos... Como parte de los trabajos internos del partido de la Revolución Democrática. Se llevará a cabo... El día 20 de febrero... Dentro de cinco días... El 20 de febrero... A las... Bueno, la primera convocatoria es a las... Once de la mañana. Una segunda convocatoria sería una hora después, en caso de complicaciones... Para reunir a la... A todos los obligados a participar en esta... En este proceso. Es el orden del día... Es la presentación del dictamen aprobado por la Dirección Estatal Ejecutiva... De las candidaturas a las diputaciones locales por principio de mayoría relativa del PRD... Y... Para... Para la legislatura... De Baja California... Según lo establecido en el convenio de coalición... De este... Pues de esta... Coalición denominada va por Baja California... La presentación del dictamen también aprobado por la Dirección Estatal Ejecutiva... Para la elección de las candidaturas a municipios del PRD... Así es que cinco días más... Cinco días más para que esto se defina... Y todavía podría haber cambios... Quiero decirlo... Eduardo Vadillo Martínez... Vicepresidente de la Mesa Directiva del Consejo Estatal de Baja California... Guadalupe del Toro Cárdenas... Secretario vocal... Todos los partidos se preparan para llegar ya a la etapa final... La más intensa del proceso electoral... Usted comprenderá... La definición de las candidaturas es... Es la etapa más importante... Son las fichas con que va a jugar... ¿No? En este proceso electoral... Una competencia más o menos... Cargadita... Intensa... Interesante... Además... Habrá muchos... Muchas candidatas... ¿Será una elección entre mujeres? ¿Una pelea entre mujeres? Mayoritariamente, claro... Pero para la gubernatura especialmente... Con Marina del Pilar Ávila Olmeda... Por el partido en el poder... Lupita Jones... Por la coalición opositora que encabeza el PAN... Y ahí tiene usted... Está... Por supuesto... El ex rector de la Universidad Autónoma de Baja California... Por el partido Movimiento Ciudadano... Alejandro Moncaray Lagarda... Estaría... Carlos Atilano... Otro candidato a la gubernatura de Baja California... Jorge Janrón... Evidentemente... Así que... No le sorprenda... Que vayamos a ver una competencia... Atractiva... Interesante también... Van a terminar... Ah, sí, claro... Para todos los que tienen la... Posibilidad de cruzar a los Estados Unidos... Y aplicarse la vacuna... Porque tienen una doble nacionalidad... O tienen un estatus migratorio... Que se los permite... Hombre, pues... Bien por ustedes... Si es de los que tiene esa opción... Y no tiene que esperar al arribo de la vacuna... Aquí en nuestro país... Aquí en el vecino país... La cantidad de vacunas disponibles es grande... Nos superan, por supuesto... Y... Bueno, ya por... Por costumbre, ¿no? Para este tipo de asuntos y temas... Muchos de los tijuaneses que... Tienen esa calidad migratoria... Pues prefieren... Ir a... Ir por el producto norteamericano... Eh... Y... Y... Ya... Muchos de ellos ya lo hicieron... Ya se fueron a vacunar... Otros están en... En la lista de espera... Pero... Sí... Definitivamente... Para todos ellos va a llegar primero la vacuna norteamericana... Que las nuestras... Imagínense nada más... Una cantidad... Francamente... Pues absurda, ¿no? Para alcanzar a cubrir... A... Toda la población de Baja California... Es una cantidad importantísima... Y apenas... Que... Se han recibido algo así como... Treinta, cuarenta mil vacunas... Eh... No... Pues imposible, ¿no? Francisco Montiel... Bienvenido a Astra... Era... De una dosis al principio... Pero... Por eso este tema no termina de cuadrar... Sí... Efectivamente... Y hay gente que sigue desconfiando de la vacuna... Eso... Que ni qué... Y... Y no se lo van a aplicar... Aquí mismo... Entre quienes nos están acompañando esta mañana... Ya lo han venido... Anunciando desde hace algunos minutos... Que... Si es pasión que se les borre ellos, ¿no? No... Definitivamente no van a ir a ponerse la vacuna... Y... Y... Y me refiero a personas... Que ya están en... En la edad... Y cubren perfectamente el perfil y el requisito... Para... Ser de los... Primeros beneficiarios de la aplicación de la vacuna... Por razón de edad y... Y complicaciones de salud... Muy bien... Muchísimas gracias... Oiga... Pues ya me tengo que ir... Ya se me acabó el... El 20... Que rápido, ¿no? Que rápido, ¿no? Caray... Lástima... En fin... Oiga... Le agradezco enormemente su sintonía... Para esta segunda edición de FN Político... Y algo más... Eh... Lo espero... En punto de las 3 de la tarde... En horario diferido... En canal... 79... 73... De... CNR Estatal... Por supuesto... También... Le recuerdo que en punto de las 9 de la noche... Estaremos de regreso... La primera edición de esta semana... De los reporteros del barrio... También salen de noche... Con algunos temas interesantes... Sobre el proceso electoral... Y algo del seguimiento informativo... De las últimas horas... Que le estaremos compartiendo... Hoy por la noche... Aquí mismo en este espacio... A las 9 de la noche... En vivo... De momento... Pásela muy... Pero muy bien... Y es todo por hoy... Lo invitamos para que nos siga... De lunes a viernes... De 12 a 1 de la tarde... Por este canal... Agencia Fronteriza de Noticias... Es el portal de noticias... Más incluyente... Y... Que si se lee... Y es todo por hoy... Lo invitamos para que nos siga... De lunes a viernes... De 12 a 1 de la tarde... Por este canal... Agencia Fronteriza de Noticias... Es el portal de noticias... Más incluyente... Y... Que si se lee... Y es todo por hoy... Lo invitamos para que nos siga... De lunes a viernes... De 12 a 1 de la tarde... Por este canal... Agencia Fronteriza de Noticias... Es el portal de noticias... Más incluyente... Y... Que es...